El presidente municipal de nombre de Dios Jesús Roldán Soto reconoció la contaminación que sufre el río que atraviesa la cabecera municipal, aunque descartó que se deba a basura que dejen los turistas. Ahí se han sacado análisis y está entre los parámetros que nos permite salubridad, pero yo creo que habría que revisar porque como en tiempo de aguas hay más corriente, o sea, aumenta el flujo de agua, entonces yo creo que sí, sería cuestión ahí coordinarnos con Semarnap, con las diferentes instituciones oficiales para dar una checada y ver realmente cuál es el problema ahí, si es que lo hay de la contaminación. No sé de este otro río, yo creo que fue el comentario que usted me hace del conocimiento, también revisar a ver cómo están funcionando las lagunas de oxidación de nuestros municipios vecinos y así tomar una determinación. No, los turistas realmente no contaminan, es como ilógico decir que contaminan porque básicamente lo que ellos traen sería básicamente cosas como de plástico y seguidos hacemos recorridos principalmente lo que es aquí los salones y el río nombre de Dios, diariamente, diariamente, sábados, domingos, recogemos basura o PET, todo lo que sea contaminación de un día para otro, en la tarde, en la mañana se recoge en la mañana temprano. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.